La verdad que fue un campeonato raro para nosotros porque si hagamos la cuenta el otro día perdimos 150 puntos entre la primera carrera que veníamos a octavo en Concordia, después de la barriga el segundo y el de Rafaela paramos la última vuelta y bueno, se perdieron muchos puntos podíamos haber estado tranquilamente dentro de los 12 pero así son las carreras, también la de Viedma lo de la largada, que nos complicó, teníamos un auto potencialmente ganador se ve que le gusta el sur al Toro, porque le gusta el sur al Torino porque anduvo bien en Viedma y de acá y bueno, ojalá que cuando vengamos a Comodoro Torino no es un auto fácil para poner a punto y bueno, se dio esta victoria que nos pone realmente muy contentos y nos da confianza y se abre un panorama muy lindo para el futuro Las dos veces el ISE se dio mejor en la primera patada hizo un cachito de diferencia fue muy parecida a la largada, nos aplaudimos antes de llegar y él se estabilizó por fuera sabía que si le daba mucho lugar por fuera podía repetir la maniobra con Rossi y por eso intenté que no la haga y estiré el frenaje hasta lo que más pude de hecho entré medio cruzado en las dos veces y bueno, la segunda el Guille soltó antes y pude entrar más tranquilo pero la primera entraba muy justito los dos también la serie casi se me metió mi compañero así que creo que el de afuera acá tiene muchas chances pero bueno, la verdad que salió la maniobra justa y lo pude controlar a Guille después de ir más, tratar de ir lo más rápido posible hicimos una cuesta a punto para tratar de ir mejor con los brazos como dijo Guille y empeoramos el ritmo del auto y bueno, Guille en un lado me ha cansado, todo me ha leído venimos cambiando la plata más por decirlo y bueno, fue una carrera bastante lineal pero peleada en los cronómetros me dijo, no tranquilo que vamos para el alto menos más, no entrás con toda la carrera cortito pero bueno, linda carrera la verdad que fue un placer poder definirla con Guillermo que empezamos juntos el automovilismo nosotros venimos de Arrecife, el salto 30 kilómetros es un amigo dentro del automovilismo y bueno, definirlo con él para mí fue muy lindo y bueno, ya nos estamos poniendo cada vez más grandes y empezamos juntos la verdad que recordar aquella época en el kart, en la tierra fue espectacular y bueno, ahora en Río Gallego, Juan Antonio después siempre con perfil bajo pero la idea era apuntar a entrar dentro de los 15 estábamos lejos a 70 ahora que digo que por la cuenta le saqué estábamos a 25 puntos y quedan dos carreras así que bueno, vamos a apostar a ver si podemos entrar en los últimos 3 minutos así que esa es la idea y bueno, hay que disfrutar este triunfo ahora, vamos a apostar en el primerем si podemos entrar en el primer así que si podemos entrar en el primer así que ya estábamos a estar en el primer dirige que hacer pesca